¿Qué tal amigos? Bienvenidos a PopShot, iba a decir el número pero lo olvidé y eso no importa porque no es como que tengan una continuidad. El día de hoy tengo la dicha de estar acompañado por mi amigo Emilio Chagoya, como siempre, ¿cómo estás Chagoya? Bien, bien, cansado, ¿no? Ya estuvimos hablando 30 segundos fuera de cámara, ¿no? Que está cansado, está cansado, pero enos aquí, otra semana más con, ven, no muchos temas, pero enos aquí. Ay, yo sí estoy, estoy, este, cansado también con sueño, pero vamos a fingir que tenemos toda la actitud del mundo. Bueno Chagoya, esta semana como bien comentaste, pues, si alguien hubiera visto Venom, pudimos hablar de Venom desde la semana pasada, pero no, no, entonces, este, nos queda la DC Fandom, que sí, diría que fue mucho anuncio, quizá pocas revelaciones o pocas cosas de las que realmente podamos hablar, pero sí hubo algo. Yo, ya entrando de lleno con el tema, no sé si tú viste la transmisión, viste un pedazo o algo así, pero yo creo que fue un buen evento, viéndolo como un evento de todo lo que es DC, Sí, porque no nada más eran películas, hablaron de cómics, de videojuegos, de series animadas, este, así que yo la verdad me sentí, porque casi lo vi todo, o sea, realmente ya cuando me di cuenta dije, ay wey, en qué momento se me fue todo el tiempo en esto. Me di unas pausas cuando aparecían ciertos personajes que yo la verdad no tenía mucho interés en ver lo que decían, como no sé, el panel este de Supergirl, que era como un tributo a la serie, eso sí, no lo vi, pero creo que estuvo bien y me quedé empalagado, te digo, de tanto DC. Sí, me acuerdo que había un rumor que decía que Warner iba a vender DC Comics hace mucho, ¿cómo van a vender? Si aquí se ve cuánto explotan la marca, ¿no? O sea, posiblemente a nivel cinematográfico no estén tanto en la conversación como Marvel, pero bajita la mano ahí tienen sus productos para niños, sus productos para adultos, en serie, en cine, en TV, en streaming, hasta salió ahí un panel de Sweet Tooth, creo que se llama esta serie de Netflix, que es el niño que tiene como, ya sabes que es como un venadito, la verdad no sé, no he visto la serie, entonces, de todo, y explotadísimo DC, pero no sé si tuviste ahí un poquito algo de DC que digas, ah, estuvo de hueva, porque sí, también entiendo que si no te interesaba todo eso, pues podía dar flojera, ¿no? Sí, yo no lo vi porque el sábado aproveché y la neta me hice muy wey, ya me acordé en la tarde, ¿no? O sea, casi cuando iba a la una de la tarde que, ay, mira, está el DC Fandom, me dije, ay, no sé, prefiero ver una serie o algo así, porque es ver paneles y, ah, no, mi hermano sí lo vio y estuvimos en la tarde comentando, ¿no? Y me dijo que, o sea, sí, como que fue mucho, o sea, poca cosa se mostró en realidad para todo lo que fue el evento, yo, yo, yo si hubiera sido Warner y lo que hubiera hecho es algo parecido a lo que hizo Netflix, ¿no? Y con el Tudum, que ese nombre no lo soporto todavía, o el, o lo que hizo Disney el año pasado con el Investor's Day, ¿no? O sea, en vez de hacerte cuatro horas de un maldito evento de DC, creo que te puede hacer mejor un evento con todo lo que tienes, o sea, ocupando algo como lo que haces con HBO, con tú, que tienes, ¿qué? Este, DC, tienes Cartoon Network y, no sé, H, o ocupando cosas de HBO, o sea, yo hubiera preferido un evento con todo lo que de verdad tiene Warner a un evento solo de DC, porque siento que fue mucho tiempo para, en realidad, muy pocas cosas que se mostraron, o sea, sí, son cosas de calidad, pero en realidad es muy, muy poco lo que se mostró para todo el tiempo que les dieron, entonces yo hubiera preferido un evento que abarcara muchas más franquicias o muchas más, sí, empresas, digamos, o subdivisiones, ¿no? Que, que algo solo de cuatro horas de DC que siento que fue tiempo desperdiciado para lo que se mostró. Y, bueno, ahí nada más acotando diferencias con el año pasado, el año pasado habían como diversos, para empezar nada más lo puedes ver en su página, que estaba de la chingada, porque yo me costó entrar, me acuerdo, y tenías como distintos mundos, según, era un mundo como, en una salita estaban proyectando una película de Superman animada gratis, en otro había, hicieron algo especial de actores de doblaje de Latinoamérica, yo supongo que la audiencia en general demostró que a lo mejor la gente no veía todas esas cosas y se concentraron nada más como en el central, solamente fue como un show, hasta donde yo tengo entendido, solamente fue eso, y fue de menos horas y, de hecho, estuvo como todo revuelto, ni avisaron a qué hora iba a pasar qué. La vez pasada duró todo el día, pero, no sé, como que el hecho de que tuviera más horarios te la va a echarse decir, ah, bueno, esto sí no lo veo, esto sí lo veo, entonces no sentías como esta cosa de, ay, cámara, enseñen algo nuevo, ¿no? Porque estabas ahí esperando Batman, 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 ¿no? Creo que era, es lo que todos mayormente estaban esperando. No sé, siento que quieren replicar un poco lo que es Comic Con en virtual, pero no se puede, porque, como tú dices, o sea, no es lo mismo tener un panel ahí enfrente o que salga justamente a estos nichos, lo voy a decir, si son nichos que leen cómics, vaya, en comparación con los que ven películas, pues están ahí interesados, ¿no? Acá había mucha gente que quería ver nada más trailers y, pues, quizá yo opino o apoyo tu idea que debería ser algo más, más, este, concreto, ¿no? Sin tantas horas, pero creo que la tirada era ir justo por una experiencia como, como Comic Con. Y, de hecho, yo, yo pondré de ejemplo también ahí los E3 que a veces solo son puros trailers. Pero, bueno, ya, ya entrando, si no tienes nada más que comentar del evento en sí, empezamos con algo que comienzo, al igual que Shang-Chi, a tenerle hate nada más porque tú esperas esa película, ¿no? Y es hablar de Black Adam. Antes de comentar yo algo, quiero que tú, entusiasta de La Roca, principalmente, ¿qué esperas de Black Adam? ¿Cómo que te pareciste primer vistazo? Me gustó, o sea, lo sentí no oscuro como el chiste malo de DC es súper violento, ¿no? Pero sí se siente una atmósfera diferente mínimo en esa escena. No sé cómo va a estar ya cuando tengamos trailer y todo eso, pero mínimo en este primer vistazo a esa escena se ve un ambiente un poco, un poco diferente. Sí, un poco más de suspenso, ¿no? Digamos, ¿no? Algo un poco más, no sé, no quiero usar la palabra oscuro, pero digamos que sí. Me gustó, la verdad, o sea, el traje se ve muy bien, la verdad, el traje se ve muy bien. Entonces, sí, no tengo mucho que decir. Estoy emocionado por la película, en parte porque es La Roca y yo amo todo lo que, bueno, no amo todo lo que hace ese cabrón, pero siempre voy a ver todo lo que hace ese cabrón. Entonces, ya mínimo tiene mi boleto pagado para eso. Y te digo, o sea, se ve interesante el primer vistazo. Se ve que La Roca tal vez va a ser mucho más serio en la película. Entonces, si van a hacer que La Roca esté seria la mayor parte de la película, me interesa ver eso, porque ese cabrón normalmente es súper carismático, ¿no? Entonces, me interesa ver cómo trabaja en eso por ahí. Y poco más, no hay mucho más que decir, más que estoy emocionado por este proyecto. Y, no sé, lo que me ha mostrado me gustó. Y definitivamente, no hay forma en la cual Shazam se chinga a esta blacada. Ni de pedo, güey. No puedes. No, no, no. Yo lo que me interesa es que este Dwayne Johnson ha estado chingue y chingue con que iba a cambiar la balanza del poder de DC que neta va a ser el más poderoso, cosa que me aterra porque no sé qué tanto, nada más porque es productor va a ponerse más fuerte que Superman, tal vez. Digo, yo sé que están como, se le da un tiro a Superman, pues, pero Superman, no sé. Lo primero que noté al ver este teaser es tremenda bestia que es la roca, mano. Yo me acuerdo de sus fotos que decía que estaba entrenando para Black Academy. Yo decía, güey, ¿qué quieres entrenar? Mírate al pinche espejo, cabrón. No mames. Y no, lo ves aquí. Y si dije, a la madre, qué macizo, pinche, voy a sonar, pero bichos y piernotas. Dices, carnal, es carnal. Y sí me anda tumbando de un chingadazo, güey, neta. Yo alguna vez le había dicho, chaguaya, de broma, que si un día me encuentro en la roca, le voy a decir que me pegue. Nada más para pinche madrazo que debe dar. Pero bueno, ya esto se pone muy random. O sea, sin sonar nada fetichista ni nada. Bueno, pero no, en serio, ya fuera de bromas. Tremenda dieta y distorsión aquella de tener ese señor porque la verdad, la verdad no creo nunca llegar ni a esos niveles. Pero bueno, y justamente ahí se nota como que pues sí es la roca fuerte contra el Shazam que en la primera película al menos se veía pues un poco falso todo esto, este trajecito, ¿no? Entonces, pues sí, no sé cómo le van a hacer ahí. También yo no sé qué tanto protagonismo tenga en la película en la que se choquen los dos porque como que siento que la roca por sí mismo exige más protagonismo. Y me da un poquito de miedo que opaque a Shazam. Y también otra cosa es, este es un antihéroe, al parecer no creo que sea villano porque hemos visto que los villanos en sus películas, salvo Joker, son antihéroes, ¿no? Entonces, pues al inicio se ve como Calcino en Men nomás por, pues así, porque sí, o sea, sí le disparó pues, pero sí, se ve pobrecito ahí lo hace, lo hace polvo. Y pues nada más que decir, fíjate que aquí no se ve la cara de Dwayne Johnson, pero cuando salieron unos días antes como unas imágenes del detrás de cámaras, se veía su cara con el traje. Y yo no puedo dejar de ver a la roca, güey, y eso es lo que, es como mi preocupación con esta película, que sí quiero ver a la roca, o sea, no quiero sentir a la roca, ¿sabes? Entonces, y espero que sí porque es un proyecto que le entusiasma él desde hace años, no sé por qué, pero desde hace años quiere hacer Black Adam, entonces espero que este entusiasmo lo haga comprometerse y decir, a ver, si no va a ganar un Oscar, si es algo diferente, porque yo sí lo veo y sí veo a la roca como siempre, nada más que con un traje y es como lo único que me hace ruido por ahí. Nada más que decir de tu tío Black Adam. No, güey, nada más, estoy muy, muy emocionado y espero que igual te calle la boca como lo hizo Shang-Chi, güey. Ya veremos, ya veremos. Después, bueno, no sé si es en orden, pero así como noté, Peacemaker, Peacemaker. ¿Cómo viste el tráiler? Me gustó, o sea, se ve una serie súper relajada, obviamente todo va a ser súper comedia, comedia, no sé qué, el único miedo que tengo y ese mismo miedo que tenía con The Suicide Squad y ese miedo que voy a tener siempre con Guardianes, mínimo cuando James Gunn esté ahí, es que ridiculicen demasiado al personaje, ¿no? O sea, y sí sentí por momentos que el tráiler estaba pintando súper ridículas ciertas situaciones, pero a un nivel no moderado. Entonces, es el único miedo que tengo en cuanto a la serie. Porque el tráiler se ve divertido, o sea, los personajes pintan a que vayan a ser muy entretenidos. John Cena se nota, es lo mismo, o sea, el cabrón estaba súper emocionado por el proyecto. El güey está súper comprometido con el personaje, entonces creo que ganas y mínimo desempeño se va a notar en pantalla. Entonces, digo, sí, espero la serie definitivamente. Lo único que no me encantó es el vigilante, no sé si vas a ser compañero o el otro que va a estar ahí. No sé, no me encantó el diseño del personaje, prefiero el de la serie de Arrow, se ve mucho mejor. Este sí se ve, o sea, entiendo que se basaron mucho en el traje del cómic, pero se ve mal. Entonces, es lo único que no me gustó de lo que vi. De ahí en fuera, te digo, o sea, se ve entretenida, se ve divertida y no sé cuándo sale. Sale el otro año, ¿no? A inicios del otro año, me parece. Este, pero sí, igual, seguramente la voy a estar viendo porque Peacemaker es un personaje que disfruté mucho en el diseño de Squad. Y te digo, o sea, John Cena igual, súper carismático ese cabrón. Y cuando ese cabrón lo pones a hacer comedia, ya lo dijimos, ¿no? Cuando no me las toquen. Cuando pones a ese cabrón a hacer comedia buena, el cabrón es súper efectivo. Entonces, por ese lado, estoy emocionado. A mí me gustó. O sea, yo ya le tengo confianza a este proyecto por Suicide Squad, que igual que tú tenías ese miedo del humor, y funcionó muy bien. Entonces, desde que entra, me siento con James Gunn en este tono de él, ¿no? Que ya lo caracteriza. Me gusta que si bien se siente como lo que vimos en la película de Suicide Squad, creo yo que sí se percibe una diferencia en que es una serie de él, ¿no? Me gusta que vemos otra vez personajes que vimos en la película. A mí me gustaron, bueno, creo que nada más son un par, ¿no? Los que estaban en este, ¿qué era? Como centro de operaciones de Amanda Waller, ¿no? Entonces, esos personajes que regresan, para mí funcionaron en la película para lo que hacían, y yo creo que aquí va a estar chido la dinámica con Peacemaker. Un poquito, no sé si triste, pero sí el personaje va a cambiar nuestra perspectiva, porque quedó como villano, o sea, entre muy comillas, muy muy comillas, porque ya sabemos que esa película como que justo exploraba eso, ¿no? De qué vale más la verdad o la justicia, ¿no? Este, pero como que sí ya es alguien más alivianado, y por lo menos vamos a explorar un poquito de su pasado. Ahí se ve la escena de su papá, ¿no? Y es James Bond, o sea, yo por eso ya le tengo fe. O sea, como que Suicide Squadron me hizo terminar de abrazar a este creador, ¿no? Creo que en Superhéroes se ve que él, lo he comentado en entrevistas, él hace sus películas, ¿no? Ya los personajes ya son lo demás. Es primero la idea y yo voy con él. Además, él dirige, escribió todas las series, según yo, y dirige cinco de los ocho episodios. Entonces, más que presente va a estar ahí James Bond. Vale, ya no falta mucho, se estrena en enero de el otro año, ¿no? Entonces, a ver qué tal, a ver qué tal. Entonces, este, pues ya no, nada más que decir. Hay otras dos cositas, creo que aquí van cositas rápidas que no hay tanto que decir, pero vamos con eso. Shazam, Shazam, el año pasado mostraron muchas cosas de películas que todavía ni se estaban grabando. O sea, me acuerdo que salió lo de Black Adam, nada más salió el anuncio. Y justamente con Black Adam yo esperaba un poquito más de material, porque el año pasado, te digo, nada más fue como el anuncio. Y ahorita, sí, yo sé que la película todavía le falta, pero vamos, Mad Rips con menos tiempo en Batman es un gran trailer. Entonces, quería ver un poquito más de Black Adam, pero por otro lado, acá con Shazam todavía falta un ratote. Yo vi 2023 y dije, uff, todavía estamos lejos de Shazam, ¿no? Yo fui muy fan de la primera. Para mí me decía más éxito que Venom. El único problema era el villano. O sea, todo lo que tiene que ver con Billy y cómo reacciona estos poderes estaba cool, ¿no? No sé qué dinámica ahora tengan en esta secuela. Y pues realmente no hay mucho que decir. No nada más que se ve bien, se ve todo más como lo que vimos en la primera, ¿no? No siento yo que haya nada. Nada más, ah, los morritos crecieron bien. O sea, yo no sé si a esa edad yo crecí igual, güey. Pero siempre que veo a los de Stranger Things, a los de Shazam, a los de It, crecen, pero así, o sea, dices, güey, pasaron un año y ya eres otro carnal, ¿no? No sé si eso le afecte un poquito a esta transformación que tiene Billy, ¿no? Ya sí van a estar casi del mismo tamaño. Pero pues nada, nada más que decir. ¿Tú qué, cómo ves, Chavo? Nada, nada en realidad. O sea, se ve, pues, como debe ser una película de Shazam. Digo, estoy emocionado por ver a Helen Mirren porque esa mujer es un tesoro mundial. Entonces, de verdad, es lo que me emociona ver a Helen Mirren como la villana. Porque de ahí en fuera digo, está bien, o sea, Shazam me gusta, ¿no? Pero tampoco me vuelve loco. Entonces, ahí está. Sí, y Shazam, digo, entra en esto de que, pues, yo esperaba más de muchos anuncios y cosas que mostraran y Shazam es de los que, pues, no mostraste nada, más que, pues, aún detrás de cámaras, ¿no? Pero no sé, no sé, siento que pudiste haber dado algo. Pero, bueno, ahí está, ahí está mi opinión. Pero yo siento que con la que pudieron mostrar más son con las que salen el otro año, en 2022, dígase Black Adam, o con la que vamos que es Aquaman, ¿no? Que también por la cantidad de CGI, bueno, medio entiendo que todavía no haya mucho que mostrar. Que de Aquaman también fue muy breve, ¿no? Nada más, yo no recuerdo si el título ya lo habían anunciado. And the Lost Kingdom, ¿no? Y el reino perdido, no. Según yo, no lo habían anunciado. ¿Sí, ya? Pues, entonces, no vimos nada más que el traje. Ya lo hemos visto. El de Jason Momoa, este nuevo oscuro. Por ahí comentaron unas cosas que, según yo, hay nada más relevante, nada más clausas clásicas de... De... Algo que no me gusta tampoco de estas es cuando pasan estos detrás de cámaras, que todos son un tipo... ¡Ja! Estamos haciendo la mejor película del mundo. Sí, mejor que la anterior, ¿no? O sea, como que todos van siempre por el mismo discurso. Uy, ni hablar de los chistes que se aventaban entre paneles. Había personas ahí conduciendo que se echaban unos chistes que sí decían... ¡Híjole, carnal! No da risa. Pero bueno, ya me estoy desviando. O sea, pues sí, de acuerdo, nada más que decir, nada más me llamó la atención que Amber Heard, este... Lo voy a decir aquí, aunque si alguien lo ve posiblemente le caiga mal por decir esto. Mi crush, Amber Heard, este... Pues no salió mucho. Supongo que es por la polémica. Eso me hace pensar si realmente va a salir mucho en la película o nada más así como para decir... ¡Ah, este personaje no ha desaparecido de la nada! Pero... Pues no sé, yo... Se hable nada más así unos segunditos así ella. Entonces, a lo mejor sí tiene que ver con su polémica. A lo mejor están esperando a ver... Creo que tiene un juicio en enero. La verdad no voy a entrar en esos temas, ya son de ellos, ¿no? Pareja tóxica. Pero bueno, este... ¿Cómo ves tú, Aquaman? Igual, o sea... Me llama la atención. Me gusta mucho la primera película, la verdad. Entonces, soy emocionado por esta. Me llama la atención y quiero volver a ver a Black Manta. La verdad, siento que está un poco desaprovechado en la primera. Entonces, me interesa volverlo a ver aquí y pues a ver, ¿no? A ver, te digo, no hay mucho que hablar acerca de esto. Entonces, pues, tendremos ya que hablar seriamente cuando saquen algo más. Un teaser, un trailer, algo, ¿no? Pero por ahora, pues, ahí está. Ahí está, me emociona y no hay mucho más que decir. Bueno, antes de entrar, cosas breves que nada más voy a ir peloteando. Nada más voy a decir así. Y tú, tú si quieres, complementas, sí, no, no. Super Pets, pues, la película ya sabemos que venía, ¿no? Creo que la sabíamos, pero se nos había olvidado. A mí me dio risa el chiste este que hacen de la orina, ¿no? Del perro. Vimos a Crypto ahí, ¿no? Nada más que decir, ¿no? Un cast bueno que creo que ya también se había anunciado. Entonces, nada, tú, chavo. Igual, o sea, no sé si la vaya a ver siquiera. El único que aún no comprendo es, ¿por qué demonios? ¿Por qué Kevin Hart es Ace y Dwayne Johnson es Crypto? ¿Por qué? O sea, yo, o sea, conociendo y lo poco que sé los personajes en los cómics, uno, o sea, Ace es el serio. Entonces, uno pensará que Crypto es como que el más movido. O sea, ¿por qué me pones al comediante a hacer al perro serio? No tengo ni PRD, pero bueno. A lo mejor lo van a poner, lo van a cambiar, eso iba a ser Kevin Hart, ¿no? Bueno, después Superman and Lois, qué decepción. Yo fui muy fan de la primera temporada, ¿no? Ahí está la reseña. Vela Chabulla, Vela. Pensé que íbamos a ver tráiler de la temporada 2. Y no, nada más sale un detrás de cámaras que solo sale Lois Lane y, ¿cómo se llama? Jordan, Kent, bueno, en personaje, ¿no? Bueno, los actores estos, olvidé su nombre. Y salen en la casita de la serie y te dicen, ah, mira, aquí está la sala, aquí está el comedor, aquí está el cuarto de los niños y nada más es un tour por la casa, ¿no? Ni siquiera es detrás de cámaras que totalmente decepcionado. No sé cuándo llegue la segunda temporada, espero que salga buena. Después, este, no te voy a dar la palabra aquí porque sé que no la has visto. Doom Patrol, según yo, tú tampoco la has visto, yo no la he visto. Titans, temporada 3, no me interesa, espero sorprenderme porque la segunda fue una basura. Y no sé si quieras decir algo de Stargirl. No, según yo no salió nada, entonces. Sí, salió una escenita, a ver, después de que ganó. Pero, no, no, no la vi, o sea. Sí, sí, no, o sea, y aparte todavía, apenas llevo dos episodios de la segunda temporada, entonces no quiero spoilearme más de lo que debería. Bueno, de hecho sí te spoileaban. Oye, Batwoman, le dedicaron un ratote a Batwoman. Yo dije, ¿quién ve esta madre? Bueno, no sé si sea buena, pero... Yo escuché, o sea, escuché que la primera temporada es decente, pero que la segunda temporada es un desastre total, o sea, es un desastre. Y salía un tipo ahí orgulloso de ser, ¿cómo se llama este nuevo Batman que es el hijo de... ¿Lucius? Bueno, alguien así, ¿no? Entonces, este, no sé, yo la verdad son series que digo... Está bien, no, no la voy a ver. Si la ve alguien, disfrútalo. Lo mismo me pasó con Flash, que le pusieron las botas al traje y fue lo único interesante. No sé si retomar Flash. Tú sigues al tanto de la Rovers, ¿no? ¿En qué temporada te quedaste de Flash? En la cinco, creo. ¿En la seis? No, en la seis, en la seis. ¿En la seis? ¿Qué es? Pues todavía no está a la siete, me parece, en Netflix, ¿no? Entonces, pero por lo que he escuchado de la siete, pues, ahí está. Si te gusta el poder del amor, es toda tuya. Oye, y ponían a Iris a dar datos ahí. Así que de repente salía Naughty Flash, ¿no? Y salía Iris dando datos y yo. Ah, pusieron a Iris, el personaje más querido de Flash, ¿no? Por supuesto. Bueno, no era Iris como tal, pero era la actriz, ¿no? Entonces. Mira, la neta es que ya también. Una curiosa elección. La neta es que también ya para mí el a Rovers ya me da hueva. O sea, digo, Flash para mí, o sea, la séptima temporada, te digo que el poder del amor y yo detesto el poder del amor. Entonces, no tengo ni ganas de verla. Digo, a Rovers se acabó bien, pero te digo, Supergirl no me importa. Nunca me ha importado. Black Lightning no me importa. Batwoman, definitivamente no me importa. Y Legends, que era la que, pues, sabemos, que ya te había comentado, que más me emocionaba y que estaba más al pendiente. La quinta temporada, escuché que está decente. La sexta ya es, o sea, ya por lo que escuché no está tan bien. Y la séptima temporada pinta terrible. Entonces, sí, o sea, seguramente lo único que vaya a ver de Legends es el episodio 100 y porque regresa Wenwood Miller como Captain Cold. Entonces, solo por eso voy a ver ese episodio, güey. Porque ese cabrón para mí es el mejor de los top dos personajes del Arrowverse. Entonces, solo la vería por ver a Captain Cold de vuelta. Pero ya no me emociona, güey, la verdad. A mí me duele un poco que, por ejemplo, yo viendo Superman and Lois, sí tiene... De hecho, hay un capítulo donde sale un vínculo con el Arrowverse y dije, ay, o sea, en vez de... Supongo que era para la gente que sí seguidora, pero dije, me hubiera encantado que esta madre me dijeran que es de otro universo y que no tiene nada que ver porque... Porque me gusta mucho Superman and Lois, digo, sí, creo que no llega a algo como Daredevil o algo así. Se mantiene como en este tono de serie de televisión, pero está muy buena. Entonces, no sé, yo siento que ya deberían reiniciarlo o ignorarlo un poquito. Porque sí se ve una diferencia. Al menos tú lo que me has dicho por Stargirl, yo lo que he escuchado desde un patrol, que las que están en HBO Max, que se supone que medio pertenecen al Arrowverse en el sentido de multiverso y todo eso, tienen más calidad, ¿no? Bueno, por lo menos lo he comprobado con Supergirl, tú me has dicho... Con Supergirl, con Superman and Lois y tú me has dicho con Stargirl. Entonces, quién sabe, ya. Siento que son series que sigues más por el fanatismo, por el personaje, que porque ya estás tan metido ahí que porque la serie sea buena. A mí me pasó con Supernatural, ¿no? La quiero mucho, pero sea bien ya jaladas, que nada más seguía ahí porque llevaba muchas temporadas con los personajes. Entonces, bueno, pues, quien las disfrute, pues, está bien, ¿no? Entonces, pues, si ya no hay nada más que decir, vamos con un poquito... Lo interesante, ¿no? Así es, tenemos que hablar de una gran producción. Muy emocionado estoy porque finalmente pudimos ver material de DC Superhero Girls contra jóvenes titanes en acción. Tremendo peliculón. No, hombre, este... No, ya en serio, Flash, Flash, chavo. Tú que no estabas nada interesado en Flash, ¿ya te interesa o no? O no. Sigo nada interesado, güey. Nada, nada, nada de lo que vi en esa cosa me llamó la atención, güey. Absolutamente nada. Simplemente porque no me gusta el Flash de S. Ramiller y ahora tengo que ver dos S. Ramillers. Y entonces digo, no, güey, no, 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 no. No, no, güey, nada, nada me llama la atención. No tengo, tengo cero interés en esa película, de verdad. O sea, así te lo pongo. Y tómalo en cuenta porque, o sea, pudimos abarcar este tema en este, pero yo por mis estupideces no quise. Me interesa más Venom, güey, que lo que me interesa Flash, o sea... ¡Para la madre! Aquí te lo pongo, güey, o sea, Flash no me interesa en absoluto, güey. No, no tengo, no tengo interés, o sea, es de esas películas que no... La neta, ahorita, güey, ahorita como está así con lo que hemos visto, con lo que sabe, güey, no la iría a ver al cine, la verdad, porque no tengo nada de interés en la película. No macha, güey, ¿cómo no? No, fíjate que a mí el hecho de que haya dos veces Rambler tampoco me gustó, como que... No sé, lo he hecho del multiverso es ver otras versiones, no al mismo. Supongo que una justificación narrativa va a tener o para algo va a funcionar que esté ahí. Pero sí me gustó lo poquito que pudimos ver. Yo, esta es de las que siento que me hubiera gustado ver más y que siento que igual sí podían arriesgarse, pero como que están guardando cosas, ¿no? Pero sí, entusiasmado. Me gusta el nuevo traje de Flash, me gusta que se vea en la oscuridad acá bien mamalón, las botas, el anillo, ¿no? Que ya se vea, va a haber una diferencia con todo respeto con el de la serie de televisión. Igual no es, digamos, la mejor interpretación de Barry Allen, pero sí visualmente cómo se ve. Me gusta ya que los rayos sean amarillos. Yo nunca fui fan de cómo Zack Snyder lo representaba. Y espero que aquí tengan un poco esta cosa de todo el desmadre que hace Flash, por lo menos en las pelis de Zack Snyder, de... Y salen todos los rayos alrededor. No era fan yo de eso porque no entendía si la gente lo podía ver o si solo él. Y de hecho en uno de los videos del ex-Luthor se ve como el caos que hace. Entonces se supone que nadie ve a Flash y entonces eso estorba. Me gustó el Batman de Michael Keaton. Sale muy poquito, ¿no? Nada más sale de la máscara. Sale ahí Supergirl de fondo también en una escenita. Creo que me entusiasma un poquito por el tono de la película. El oír la música, las tomas. Digo, órale va, pero ciertamente tampoco revela gran cosa, ¿no? A ver, habrá que ver que Batman se muere. ¿Tú crees que se muera Ben Affleck? Es que ya no se sabe un tiempo como que quería dejarlo y después ahí anduvo con Ana de Armas. No es cierto. Pero sí como que un rato en que ya después sí estaba interesado. Entonces, ¿quién sabe qué pasa con Ben Affleck? A mí me gusta su Batman. Lo que no me gusta y quizá en contra de la opinión popular a diferencia de Spider-Man es que haya tantos Batman. O sea, sabes que como que siento que con Spider-Man todos sabemos que el principal es Tom Holland, ¿no? El que va a tener sus películas, yo al menos creo, ¿no? No sé, Sony, el día de mañana puede que haya Spider-Man 4, The Max, Spider-Man 3. Pero por ahora yo siento que el principal es Tom Holland. Acá me hace ruido que tengamos una película súper chingona de Batman por un lado y estos Batman así como apareciendo de otro lado, ¿sabes? Si fuera un principal que también tiene su propia película aparte, pero no. No sé, como que me hace un poco de ruido ahí. No por mí, sino porque siento que la gente se puede perder un poquito. Siento yo que es más fácil que se pierdan con Flash que con Spider-Man. Siento que con Spider-Man está un poquito más fácil. Lo que no sabe a lo mejor es porque soy más fan de Spider-Man. Pero bueno, se ve que va a estar bueno en el crossover. Yo no soy fan del Batman de Michael Keaton. Crecí en otra generación. Pero va a estar bueno verlo regresar. Además es un actor que cae bien. Y tampoco era mal Batman, ¿no? No es este... ¿Cómo se llama el de los pezones? Este... Val Kilmer, ¿no? Sí, tampoco es Val Kilmer, ¿no? Que también creo que en un documental hay una rosa experiencia de Batman. Pero pues nada más que decir y finalmente llegamos a lo que a cada rato decían. Espera de Batman, de Batman, de Batman, ¿no? Y hubo imágenes antes y todo, todo el mundo estaba esperando más de este Batman. Así que ya voy a... Vas, comienza. ¿Qué? Tú estabas esperando esto. Creo que era lo único que esperabas de la DC Phantom. Entonces estoy ansioso por escuchar tu opinión. No era lo único que esperaba, pero sí definitivamente era lo que más esperaba. O sea, el que fue teaser, ¿no? El otro que habían sacado, este... ¿Fue teaser o tráiler? Ah. Bueno. La otra... ¿El año pasado? ¿El año pasado? A mí no importa. Dice teaser y dura dos minutos. Porque yo ya no sé ni cuál es la diferencia. El teaser tráiler que sacaron el año pasado pintaba muy bien. Y esto, la verdad, está genial. O sea, digo, aquí paréntesis rápido. Seguramente la vaya a ver subtitulada porque el doblaje es un asco. Pero definitivamente, o sea, el tráiler funciona de manera espectacular. Prácticamente todo lo que vi me gusta. Me gusta la presencia que tiene este Batman. O sea, ya hay escenas donde se ve más. Tomas más amplias donde se ve, de verdad, el traje. Y me gusta mucho cómo se ve. El pingüino se ve fantástico, la verdad. Menos bizarro que la versión de Danny Bebito. Entonces, se agradece. Catwoman. Catwoman era tal vez el personaje con el cual tenía más reservas en la película. Y con lo que vi este tráiler, me gustó Catwoman. Entonces, ahora ya estoy, ya me tienen dentro de, es que soy Kravitz. Me parece que es la que está interpretando Catwoman. Entonces, ya estoy totalmente dentro de verla en ese papel. Entonces, el acertijo, como tal, no sale, no se le ve bien. Pero, no sé, la atmósfera que pinta con el acertijo ahí. Digo, yo siempre he pensado que el acertijo es un villano que tiene que tener una excelente adaptación. Porque creo que es muy fácil cagarla con el acertijo. Jim Carrey, sí, te hablo a ti. Entonces, no sé, este acertijo siento que puede ser, entre algo tenemos. O sea, siento que este acertijo va a tener como pintas de algo tenebroso. Pero siento que le quieren meter como este tipo de cosas estilo Joker de Heath Ledger. Que no me molesta porque ya lo hiciste con tu otro Joker, el de Phoenix, y funciona. Entonces, siento que le quieren meter un poquito de eso. Entonces, estoy totalmente dentro. O sea, la verdad, te digo, lo único que no me encantó del tráiler fue el que fue doblado. Porque el doblaje latino es un asco. Pero, de ahí en fuera, me gustó todo lo que vi. Me gustó la provincia de Batman. Me gustó cómo se ve el pingüino. Me gustó un chingo Catwoman. Te digo, me gustó un chingo la atmósfera que pintan en toda ciudad gótica. Me encanta, me encanta toda la ambientación que tiene. El acertijo se ve que va a estar de huevos. Te digo, tal vez lo único que sí le pondría un pero todavía es a Andy Serkis como Alfred. No me convence. Lo veo muy joven al cabo para ser un Alfred. Pero, no sé. Porque aparte, no sé qué tan joven va a ser este Batman. Y ya se ve muy experimentado. Entonces, empezó mucho antes. Entonces, significa que Alfred estaba muy... No sé. Es lo único que me causa conflicto. Ese Andy Serkis como Alfred. Pero, de ahí en fuera, se ve perfecto todo este tráiler. Andy Serkis, a mí se me da porque el de Ben Affleck tampoco era muy viejo. Bueno, yo... Tampoco era muy viejo. O sea, no es como Michael Caine, ¿sabes? Está bien. Y, bueno, en Gotham era más o menos de la edad. Bueno, a lo mejor porque yo vi Gotham de costumbró. Ah, por cierto, también hablaron de Pennyward, la serie de Alfred. Que dije, otra que dije, ay, segunda temporada. Mira, qué interesante. Alguien debe decir en el planeta, ¿no? Bueno, no sé si esté buena. A lo mejor sí está buena. No lo he visto. Pero, bueno... Hablando del doblaje, antes de que se me olvide. Yo seguramente la voy a ver doblada. Porque mi familia toda la ve doblada. Entonces, seguramente... La segunda vez que la ve así va a ser así, ¿no? Porque me amarran y me obligan a ir. Y así es, ¿sí? Yo no voy por decisión propia. Este... Pero, no, definitivamente es una película que quiero ver en su idioma original, ¿no? De por sí, la mayoría me gusta decirlo. Pero aquí se ve una película que ofrece algo más, ¿no? En cuanto a diálogo, en cuanto a interpretación. Y es lo que quería decir. Que va a sonar muy mamador el comentario. Pero se ve una película completamente diferente a los trailers que hemos tenido. No sé, de películas superiores en los últimos que tres meses. Incluyendo los de la DC Fandom. Me refiero, si ves una película que está usando el lenguaje cinematográfico para proponer algo. Si bien no creo que rompa el cine. Si dentro de las películas superiores destacan, ¿no? Estamos viendo otra vez algo como... Como ya sabes, estas películas que destacan en eso. Como las de Batman de Nolan, Joker, Logan. Entonces, me gusta, por ejemplo, ahí. La toma esta donde está en el espejo. En el espejo se ve el carro saliendo del juego. Entonces, es una cosita chiquita de nada, ¿no? Pero es como cuando James Gunn ponía la cámara en el casco de Peacemaker. Y decías, vaya, aquí el hombre quiso usar un poquito de estas técnicas. Para hacer algo diferente. La paleta de colores, estos colores rojos. ¿Saben qué bien le va a Batman estos tonos rojos que de repente se ven? Todo me gustó. Y hablando de Catwoman. O sea... ¿Cómo engatuso? O sea, en pocos segundos, lo voy a decir así. Me encantó cómo es. Porque me gusta que el personaje... O sea, sí te transmite esta sensualidad que le da a Batman. Y no sé si decir que ya hay química entre ellas. Pero sí se siente como es Catwoman, ¿no? A fin de cuentas. Entonces, eso me encantó. Soy Kravitz, la verdad es que... Además, luce muy guapa ella. También, hay que decirlo. No me preguntaron la opinión, pero también luce muy guapa. Creo que prefiero el primer tráiler porque... Creo que era más violento y era más una cosa de no sabíamos qué esperar. Y yo me acuerdo mucho cuando lo vi el año pasado. Sí estaba gritando cuando vi ese tráiler. Aquí ya sabía un poquito por dónde iba la bala. Entonces, pues no, no, no me emocioné a ese nivel del año pasado. Pero sí, es una película que sigo esperando. El acertijo siempre he pensado que es un villano con mucho potencial. Y, pues nada, me hubiera gustado ver un poquito más del acertijo. Pero todo bien, todo bien. Es Batman, ¿no? Y Batman, este hombre trastornado también se ve como muy violento. No sé si hemos visto otro Batman igual de violento. O sea, el de Ben Affleck tenía estas cosas de matar y eso. Pero como que después se hizo blandito, ¿no? O sea, como ya en la Lía de Justicia de Zack Snyder recibe a un marciano como si nada, ¿no? Ah, pásale, te echamos un tecito. Y el de Christian Bale nunca le vi estas cosas de ira ya. Quizá un poquito al inicio, pero no tanto como aquí. Aquí sí se ve un carnal verdaderamente trastornado, ¿no? Entonces, eso es lo que, una de las cosas por las que Batman nos gusta. Y, pues, creo que no hay nada más que decir, chavo. ¿Cómo ves? Sí, no, no hay mucho más que decir. O sea, el tráiler es lo que es. Está bien en general, ¿no? Ya hablamos. Tampoco te muestran mucho de la historia. Lo cual es bueno, en realidad. Porque, pues, vas con cierta expectación todavía. Aunque después seguramente venga un segundo tráiler y ya nos venga más información. Pero esto, pues, solo te deja la expectativa. Es un buen establecimiento de tus personajes y el entorno en el cual vamos a estar. Entonces, sí, no hay mucho más que comentar del tráiler. Te digo, o sea, me encantó casi todo lo que vi. Es brutal y definitivamente es... No sé si es la que más espero del próximo año porque está Strange. Pero probablemente en el top 3 de la que más espero el próximo año está Batman. No, y es que sí se siente una película. O sea, de verdad me siento como volver a Nolan. No porque esté copiándole a Nolan Matt Ripps, sino porque se siente una película. Estoy seguro que me va a sonar bien mamada. Pues se siente como una buena película. Sí, sí me distingue, ¿no? O sea, como que... Tiene su estilo. Tiene su estilo. Se ve bastante cool. Bueno, pues, no sé, nada más comentar algo más de la DC Fandom que... Bueno, antes de Batman, por favor, cámbienle la voz. Tiene la voz de Adam Sandler en español. Digo, aunque prefiera uno verla en inglés, cámbienle la voz porque oigo a Adam Sandler ahí. Digo, no, ¿cómo le pusieron esta voz a Robert Pattinson? Pero bueno, todavía falta un año. A lo mejor se la cambien. A lo mejor no, la verdad no sé cómo funciona eso del doblaje. Pero pues ojalá se la cambien. Y pues, nada, nada. De esta DC Fandom, si tienes algo que decir, yo nada más decir que... El trailer del videojuego de Suicide Squad se ve muy bien. No le tenía esperanza, pero el trailer se ve bastante bueno, ¿no? Y nada más, nada más que decir. Un evento que creo que estuvo bien. Preferimos otro tipo de formato, pero para lo que pretendía, creo que estuvo bien. Sí, te digo, yo hubiera preferido algo más contenido. O algo que simplemente Warner abarcara muchas más de sus subdivisiones en esas cuatro horas. Porque siento que mucho tiempo en paneles se pudo hablar y hablar y hablar. Entonces, no sé. Por eso, por ejemplo, el Investor's Day para mí funcionó de muy buena manera. Porque era a cada rato, trailer, trailer, muestra. Te muestro esto, te muestro esto. Esto se viene el próximo año. Entonces, funciona de esa forma un poco más didáctica. Pero, no sé. Hay opiniones cada quien tendrá. Y, por ejemplo, esto de... A mí no me encantó tanto un The Suicide Squad. O sea, no sé. O sea, me gustó, pero lo que no me gusta son los diseños de los personajes. No me encantan. Es lo único. Pero, o sea, la historia está bien y todo eso. Pero a mí lo que me saca son los diseños de los personajes que no me gustan. La verdad. Y, por otro lado, a mí el de... ¿Qué es? Gotham Knights. Para mí se ve brutal. Entonces, es el que... Digo, si jugara más cotidianamente videojuegos, seguramente me compraría el de Gotham Knights. Porque se ve brutal. A mí no me encantan porque es multijugador y, pues, soy un hombre solitario, ¿no? Pero, pues, ya. Estuvo bueno. Estuvo bueno. Ya ve Venom, por favor, chaco. Yo ya la vi tres veces. Tres veces, así es. Y no me gustaba la primera. Fíjate, ya viéndola más veces. Es una mala película. De verdad es mala película, güey. Pero, ¿cómo? ¿Cómo me divierte, de verdad, ver Venom? O sea, es una cosa que me... Ya estoy pensando si es justo culposo. Porque sí es malita la película. Pero es que se sabe que es mala. Entonces, ahí sí no sé qué onda. Bueno. No lo creo, bro. De hecho, posiblemente ve antes Halloween que Venom. Ah, ya. Este men. Bueno. Podríamos hablar de noticias como Mi Pobre Angelito. Pero yo no he visto a Mi Pobre Angelito en mi vida. Soy un sujeto especial. Y, de hecho, voy a ver el reboot. Y nunca voy a ver las anteriores. Ah, mames, güey. O sea. ¿Qué clase? No. O sea, a mí me critican porque no vi Venom. Y este güey... Pudimos haber hablado de Mi Pobre Angelito. Y este güey no ha visto a Mi Pobre Angelito. Entonces, otro tema descartado. Creo que ya no hay nada más que decir, Chago. Ya un placer tenerte aquí otra semana más. ¿No? Ánimo. Ánimo en la escuela. Si se puede. Pues sí. Esperemos que se pueda. Y igual, suerte con todo lo que tengas que hacer de cosas. Y, pues, y bueno, esperar a que... Porque esta... O sea, digo, esta semana teníamos el colchón de la DC Fandom. Y sabíamos que, pues, iban a salir cositas, ¿no? Pero la semana que viene... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si vaya a haber algo de lo que hablar? Pues, si no, ahí estaremos encontrando algo. Si es que nuestras agendas no lo permiten. Pero, bueno, este... Creo que ya te dije las gracias, pero bueno, gracias otra vez, Chago ya. Gracias a la gente que escuchó esto. Eres una persona muy especial. Te quiero. Quiero. Te abrazo. Si salgo de la pantalla, te subo un abrazo. Y ya. Ya. Nos vemos en la próxima. Bye. Vean el canal de Chago ya. Adiós.